de decisiones. Bueno, pues queremos saber su punto de vista y agradecemos mucho el que nos tome la llamada esta tarde, en este miércoles. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes a ti y a la auditoria, es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, diputado Raúl Flores. Pues el motivo de la llamada por parte del Punto Crítico Radio es para que usted nos comente cuál es el sentir de este, como lo han manifestado en algunas ocasiones, este gran negocio que es el CETRAM, ¿cuál es el sentir de su partido, del PRD? Muchas gracias. Bueno, mira, primero decirte, hoy el CETRAM es un lugar abandonado, un lugar sin orden, un lugar que tiene un grado de deterioro importante y lo que se trata es de que este espacio se ha recuperado, que efectivamente pueda ser un negocio, pero para la ciudad. O sea, aquí hay que ser muy claros porque no ha habido en esto, muchas de las ocasiones en otros proyectos, mucha claridad, pero aquí afortunadamente, por intervención efectivamente de quienes somos diputados, sobre todo del PRD y de las demás fracciones parlamentarias, hemos pedido que este proyecto tenga como principal característica la transparencia, que el principio de máxima publicidad, que es el que es el principio rector de la ley de transparencia, esto es que se conozcan todos los detalles de cualquier información pública, sea ejercido verdaderamente en este proyecto. ¿Qué implica el proyecto? Bueno, pues que en 20.000 metros cuadrados, que hoy están sobre la avenida Chapultepec, sobre la parte que va, este terreno que está atrás de la Secretaría de Salud y que va hacia la Estela de Luz, tenga, hacia reforma, tenga, pues, todas las características de un CETRAM moderno, de un paradero moderno modelo, pero además que hay una coinversión con la iniciativa privada para desarrollar un área comercial de una torre de servicios. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué decimos que es negocio para la ciudad? Porque se estarían emitiendo de parte de la iniciativa privada casi 500 millones de pesos. para la construcción de este paradero que estaría en superficie subterránea también, también estarían aportando el 7.8% después del cuarto año y durante 40 años de las utilidades de lo que reporta la construcción de la torre, el área comercial y el hotel, y adicionalmente también en 40 años el bien como tal, toda la torre y todas las áreas pasarían de nuevo al control de la ciudad. En ningún momento se está vendiendo el predio, se está concesionando, el predio no deja de ser propiedad de la ciudad, pero como todo lo bien público, que se construye el bien público, sobre el suelo público, se convierte al final de la concesión en también un bien público al 100%. Entonces tenemos, diputado, que es un proyecto que, pues faltan muchas, hay muchas cosas pendientes, ¿no? Hay muchas cosas que... ¿Ayer o cuándo llevaron a cabo el recorrido? ¿Fue el día de hoy? ¿Fue ayer? Ayer fuimos al recorrido, sí, y bueno, pudimos ver los detalles de dónde estarán ubicados, que no se vulneran las zonas patrimoniales, ¿no? Y que, pues, se mostró ahí una serie de documentaciones y la maqueta del proyecto para que los diputados pudiéramos saber. No todos los diputados acudieron a todo el tramo del recorrido porque los diputados de Morena ya no quisieron completar el recorrido hacia la conferencia de prensa y la presentación de los detalles del proyecto. Escuchamos también, diputado, que usted declaraba que había un par de cosas que no estaban claras y que ya estaba diciendo el grupo parlamentario de Morena algunas cosas para confundir a la gente. ¿Cuáles son estas situaciones en las que usted comentaba que están en desacuerdo? Mira, ahí han empatado, curiosamente dicen que el proyecto que tenemos de Juntan, y han empatado por la diputada Martínez Fischer y el diputado Suárez del Real y David Cervantes, en el sentido que dicen que se está alterando el uso de suelo. Te quiero decir que el uso de suelo, el certificado de zonificación, está vigente desde el año pasado, pero también desde el 2013 comenzó un proceso para hacer un polígono de actuación que está perfectamente regularizado, que nunca fue sometido a un litigio. O sea, esto es un documento que está firme, del cual falsamente están diciendo que va a haber un amparo. Recordarás que también hicieron lo mismo cuando se ampararon contra el reglamento de tránsito, y de repente fue una pifia porque nunca precedió el amparo, nunca hubo materia para ello. Pero bueno, creo que al calor de la desesperación de que un proyecto avance, un proyecto de la ciudad avance, que no sean como los proyectos de López Obrador, que por cierto, la gente no sabe que en el 2002 concesionó un área de la central de abastos, que por sí ya tenía, es una concesión, y también el paradero Zapata lo concesionó López Obrador, pero pareciera que tienen amnesia, están enfermos de algo así, porque no recuerdan y no saben que estos esquemas funcionan en todas las ciudades, los sistemas de conversión con la iniciativa privada. Además ya tenemos, por ejemplo, allá en el metro Zapata, en la central de abasto, los CETRAM que están en estas zonas, diputado, han funcionado bien, parece que han tenido buenos resultados, ¿no? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que suceda esto aquí en el paradero de Chapultepec? Claro, y mira, ahí está también la estación del tren suburbano de Buenavista, que por cierto, autorizó en el 2003, bueno, firmó en conjunto con Arturo Montiel, y con Vicente Fox, este, Emilio Manuel López Obrador, en el año, este, en el 2003, este tren suburbano, que ahora dicen que también se ponen al otro tren suburbano en el Comité de Toluca, pero cualquiera de nuestros radioescuchas de tu normal auditorio tome la estación Buenavista para ir hacia la zona de Cautitán, en fin, pues nos podrán decir que es un lugar del que tiene dignidad, que tiene un área comercial, que no es ningún desorden, que tiene sus incinerarios fijos, o sea, ¿por qué no podemos aspirar a algo así? Yo creo que ya basta de esta visión que busque igualar a la gente hacia abajo, lo que tenemos que hacer es igualar a la gente hacia arriba, que tengan, en fin, la gente por tener una condición económica no muy favorable, que quisiéramos que todos lo tuvieran favorable, pero no por ser esto, se ponen allá, tienen que tener servicios públicos de pésima calidad, ¿no? O ahí como se pueda, como hicieron con el tema de las universidades, que las quisieron poner, inclusive, en lavados de autos. Así que, de ninguna manera, diputados, se vende, pues solamente es como una concesión, ¿no? Y luego sigue siendo patrimonio de la ciudad. Así que, de ninguna manera la ciudad pierde el terreno, la ciudad tendrá la transferencia, aparte de las aportaciones, tendrá la transferencia neta del bien en 40 años, que también, igualmente, en nuestro auditorio debe haber, quien se dedica a la planeación de los negocios, y tendrá que 40 años para un retorno de esas características, bueno, pues la verdad es que no es un mal esquema, ¿no? Además, usted que llevó a cabo el día de ayer el recorrido, bueno, pues aplaude esta apertura por parte del gobierno capitalino, ¿no? Así es, pues qué bueno que se conozcan y que los proyectos sean públicos, pues hay un micrositio también, este, que se llama chatralchapultepec.com, ¿no? En donde la gente puede encontrar todos, todos los documentos, la corrida financiera del proyecto, las particularidades, los usos de suelo, los dictámenes, en fin, como, como creo que no se ha transparentado ninguno de los proyectos, a menos que alguien haya conocido, por ejemplo, el proyecto de los segundos pisos, que, por cierto, trató de reservar, ninguno de los presidentes de los 20 años. Correcto, diputado. Pues no sé si usted gusta agregar algo más en esta charla, en esta entrevista que amablemente nos ha concedido aquí al punto crítico. No, pues de la verdad, Rubén, pues solamente decirle lo serio que de verdad creo que bastante se ha sufrido por el tema de estar sombrando el odio y la discordia, bastante hemos sufrido por el tema de las pretensiones políticas que con todo gusto se acerquen a la legislativa, que visiten los portales, que piden información pública, que la gente ejerza su derecho a saber y a conocer, ¿no? Y que lejos de estar simplemente pasivos, recibiendo una serie de informaciones, bueno, pues que mejor se conozca, que no haya ya este tema de las pedidas de perdón, mejor que haya rendición de cuentas, porque parece que si se pide perdón ya no se rinden cuentas, aquí mejor hay que pedir las cuentas por adelantado. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias, diputado Raúl Flores, presidente del PRD aquí en la Ciudad de México. Le mandamos un fuerte abrazo y como siempre están abiertos los micrófonos del punto crítico y a sus órdenes para lo que se le ofrezca, diputado. Rubén, es un gusto como siempre y felicidades por toda la... Buenas tardes. Que tenga muy buenas tardes el diputado Raúl Flores, quien nos concedió la entrevista aquí en el punto crítico para platicarnos acerca del CETRAM Chapultepec, donde por cierto el día de ayer los diputados de la Asamblea Legislativa con algunas instituciones del gobierno se dieron la vuelta para ver realmente cómo va a quedar este CETRAM, este centro, por supuesto, este trabajo que contempla la construcción de un conjunto arquitectónico de 49 niveles, planeada para 20 meses. Así es que, bueno, pues ya obviamente ya ha sido presentada en días pasados. La CEDUBI presentó la maqueta de lo que va a ser. Entonces ahora nos corresponde como ciudadanos estar bien informados de lo que realmente se va a hacer allí y por parte de nuestros diputados, los diputados de la Asamblea de aquí de la Ciudad de México, pues obviamente algunos están en desacuerdo, por ejemplo, estaban en desacuerdo Morena y ellos no se aparecieron, no se presentaron para este recorrido que se hizo. Entonces, bueno, pues por allá también tenemos que checar eso cuando se presentan. Si no se presentan, pues cómo pueden saber bien el proyecto. Digo, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, por cierto, permítame comentarle, presentó esta maqueta del proyecto del Centro de Transferencia Modal, mejor conocido como CETRAM, Chapultepec, entre cuestionamientos sobre el desarrollo comercial y la exclusión de esquemas de viviendas de la zona, acompañado por el secretario de Finanzas, Edgar Amador Zamora, diputados de la Asamblea, que como ya le comentaba hace un momento, y la delegada de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, el funcionario capitalino, detalló que la renovación de este espacio se llevará a cabo en tres etapas. La primera etapa, que ya está en marcha, se enfoca en la construcción del área de transferencia modal provisional, misma que se prolongará por cuatro meses. La segunda será la construcción del CETRAM y el área de potencial comercial, misma que se prevé llevar a cabo durante 24 meses. Y la tercera, la construcción del conjunto arquitectónico de 49 niveles, planeada para 20 meses. Luego de un recorrido por la zona en la que se llevarán a cabo las obras, se afirmó que el proyecto no rebasará el límite territorial del bosque de Chapultepec, además de defender la legalidad del predio en el que se construyeran dos edificios y un centro comercial. Así es que, bueno, pues ahí tenemos algo de la información que nos dicen hasta el momento. Por ejemplo, vimos el apoyo de Raúl Flores, diputado del PRD. Parece, desde su punto de vista, que todo está perfecto. Pero bueno, más adelante vamos a ver qué opinan también diputados de Acción Nacional a este respecto. Vamos a una pausa y regresamos 5 de la tarde, 42 minutos, aquí en El Punto Crítico Radio. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides 01800-422-5292 o Harmon Hall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielélectric. Píbelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de La Guay tiene una oportunidad única para ti en tan solo tres años obtienes tu licenciatura y en dos años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambieléctric. Píbelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Estás escuchando El Punto Crítico Radio Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchorocampo 307 Colonia Verónica Ansures en la Ciudad de México Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales La Procuraduría General de la República aseguró 2.679 cajas de cigarros ilegales procedentes de China, India y Uruguay y detuvo a dos presuntos responsables en un inmueble de la Colonia Romero Rubio en la Delegación Venustiano Carranza. Luego de una denuncia anónima, elementos de la Policía Federal Ministerial establecieron vigilancia permanente afuera de la bodega ubicada en la calle de Guinea entre Damasco y Jericó de la Colonia Romero Rubio. Ventanales rotos, macetas y plantas tiradas, muebles, mobiliario y equipo electrónico cubierto de lodo fueron algunas de las afectaciones que sufrieron los habitantes de la calle Bosque de Canelos en la Delegación Cuajimalpa por la intensa lluvia que cayó el lunes por la noche. No es la primera vez que esta zona habitacional en condominios se inunda. Con anterioridad, las personas que habitan en los departamentos ubicados en la planta baja colocaron una barrera de costales para contener la lluvia. En esta ocasión, el agua logró sobrepasarla. La Dirección de Protección Civil en Xochimilco realizará recorridos informativos en zonas de laderas y barrancas para prevenir a la población que ahí habita sobre los riesgos que implica vivir en estos lugares. Principalmente, durante la temporada de lluvias, indicó que entregará dípticos para dar a conocer a la población las medidas para salvaguardar sus vidas y proteger su patrimonio. Asimismo, las brigadas informativas iniciarán sus recorridos por pueblos de la montaña como Santa Cecilia Tepetlapa, San Francisco Tlalnepantla, San Andrés Aguayucan, San Mateo Jalpa y Santiago Tepalcatlalpan. E informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Ya tenemos las breves delegacionales.